¿De cuánto lo que vives buscando mi vida? De la tuya y de qué pas la mía La vida, la brilla, la piedra Si es que está Limpia tu conciencia Seguramente pensarás que yo sin ti Estoy hundiendo en este mar de la tristeza Seguramente pensarás que sin favor Me descuida de los pies de la cabeza Yo sé que goza según tu gran dolor La sorpresa a quien hoy le da su amor Y te equivocas corazón, mírame bien Ya no me importa donde estés, menos con quien Me da lo mismo si son dos o más de cien Pues yo te pido por favor déjame en paz No me importunes con tu tanta vanidad Pues tu cariño ni me viene ni me va Ay, mira nomás que tristeazo Perracito Seguramente pensarás que yo sin ti Estoy hundiendo en este mar de la tristeza Seguramente pensarás que sin tu amor Me descuida de los pies de la cabeza Yo sé que goza según tu gran dolor Me descuida de los pies de la cabeza Me descuida de los pies de la cabeza Y te equivocas corazón, mírame bien Ya no me importa donde estés, menos con quien Me descuida de los pies de la cabeza Me descuida de los pies de la cabeza Y te equivocas corazón, mírame bien Y te equivocas corazón, mírame bien Pues yo te pido por favor déjame en paz No me importunes con tu tanta vanidad Pues tu cariño ni me viene ni me va Y te equivocas corazón, mírame bien Que mis amigas Sin que se ofenda Me deje sola Porque me da vergüenza Y hablar con ellos Mis sufrimientos Aunque